Laudetur Jesu Christus, alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesu Christus, en América Latina. Hoy, 25 de diciembre de 2018, Solemnidad de la Navidad de Nuestro Señor Jesucristo, día en que la Iglesia celebra el nacimiento del Niño Jesús, cuando en Roma son las 11 y 58 de la mañana, damos inicio a esta transmisión desde los estudios de Vatican Media, ubicados en el Aula de las Bendiciones. Padre Manuel, estamos en espera del Papa Francisco, estamos esperando que se asome al balcón central de la Basílica de San Pedro para que nos dirija este mensaje navideño y también nos imparta la bendición, Urbi et Orbi, a toda la ciudad y a todo el mundo. El día de ayer en la noche ha celebrado la Santa Misa de Nochebuena, también conocida como Misa del Gallo, en el cual el inicio de la calenda ha abierto esta celebración y el Papa Francisco nos ha invitado sobre todo a ver y a contemplar en ese pesebre a ese Dios que se dona a nosotros, a ese Dios que se da a la humanidad. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Efectivamente, el Papa, el día de ayer en la noche, nos invitaba a contemplar la escena del nacimiento de Jesús. En ella nos pedía centrar nuestra mirada en José y María. Ambos subieron a la ciudad de David, llamada Belén, y nos dice que esta noche, es decir, ayer, nosotros también estábamos invitados a subir a Belén para descubrir el misterio de la Navidad. El Papa nos dijo algo que tendría que resonar en los corazones nuestros. Explicaba que Belén significa casa del pan, y en esa casa el Señor convoca a la humanidad. Él sabe que necesitamos alimentarnos para vivir, pero también sabe que los alimentos del mundo no sacian el corazón. En la Escritura, el pecado original de la humanidad está asociado con tomar alimento. También hoy estamos los seres humanos necesitados de ese alimento que es Cristo. Cuando en imágenes ya vemos al Papa Francisco que se acerca al balcón central de la Basílica de San Pedro, saludamos a todos nuestros oyentes que nos siguen en Mundo Visión. A nombre del Padre Manuel Cubías y Renato Martínez, quien les habla a nombre también de todos los integrantes de programas en español de Vatican News. Ya estamos listos para dar inicio a este mensaje navideño y también la bendición urbi et orbi por parte del Papa Francisco. En el atrio central de la Plaza de San Pedro ya se encuentran emplazados los batallones de la Guardia Suiza Pontificia y también de las Fuerzas Armadas Italianas. En este caso son el cuerpo de carabineros que están presentes y en este momento inicia la ejecución de himnos. En esta ocasión ejecutarán los himnos del Estado Pontificio y también el himno italiano. De esta manera, con estos honores militares, saludan al Papa Francisco y también a todas las delegaciones presentes en la Plaza de San Pedro, al Cuerpo Diplomático, al Colegio Cardinalicio y a los diferentes peregrinos y fieles que se han congregado en la Plaza de San Pedro. Es el turno de la banda de los carabineros de Italia que interpretan en este caso el himno del Estado Pontificio. Cada banda interpretará el himno del Estado Contrario. 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 del mensaje de Navidad y la bendición Urbe Torbi, cuando estamos presenciando el saludo de la Guardia Suiza Pontificia y los honores militares correspondientes. Asimismo recordamos que la bendición Urbe Torbi es una bendición a toda la ciudad de Roma y también al mundo, una forma habitual que viene de tiempos antiguos, es una bendición solemne que imparte el Papa y que es dirigida a esta ciudad, a la ciudad de Roma y también al mundo entero a través de los diferentes medios de comunicación. Esta bendición se realiza dos veces al año, el domingo de Navidad, el día de hoy, y también el domingo de Pascua. Se realiza desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, también llamado Balcón de las Bendiciones. Queridos hermanos y hermanas, ¡Feliz Navidad! A vosotros, fieles de Roma, a vosotros, peregrinos, y a todos los que estáis conectados desde todas las partes del mundo, renuevo el gozo a Anuncio de Belén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Como los pastores que fueron los primeros en llegar a la gruta, contemplamos asombrados la señal que Dios nos ha dado, un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En silencio nos arrodillamos y adoramos. ¿Y qué nos dice este niño que nos ha nacido de la Virgen María? ¿Cuál es el mensaje universal de la Navidad? Nos dice que Dios es Padre bueno y nosotros somos todos hermanos. Esta verdad está en la base de la visión cristiana de la humanidad. Sin la fraternidad que Jesucristo nos ha donado, nuestros esfuerzos por un mundo más justo no llegarían muy lejos, e incluso los mejores proyectos corren el riesgo de convertirse en estructuras sin espíritu. Por eso mi deseo de Feliz Navidad es un deseo de fraternidad. Un deseo de fraternidad. Fraternidad entre personas de toda nación y cultura. Fraternidad entre personas con ideas diferentes, pero capaces de respetarse y de escuchar al otro. Fraternidad entre personas de diversas religiones. Fraternidad entre personas de diversas religiones. Jesús ha venido a revelar el rostro de Dios a todos aquellos que lo buscan. El rostro de Dios se ha manifestado en un rostro humano concreto. El rostro de Dios se ha manifestado en un rostro humano concreto. No apareció como un ángel, sino como un hombre, nacido en un tiempo y en un lugar. Y así, con su encarnación, el Hijo de Dios, nos indica que la salvación pasa a través del amor, la acogida y el respeto de nuestra pobre humanidad, que todos compartimos en una gran variedad de tecnías, de lenguas, de culturas, pero todos hermanos en humanidad. Entonces nuestras diferencias no son un daño o un peligro, son una riqueza. Como para un artista que quiere hacer un mosaico, es mejor tener a disposición de celas de muchos colores antes que de pocos. La experiencia de la familia nos lo enseña. La experiencia de la familia nos lo enseña. Siendo hermanos y hermanas, somos distintos unos de otros y no siempre estamos de acuerdo. Pero hay un vínculo indisoluble que nos une y el amor de los padres nos ayude a querernos. Lo mismo vale para la familia humana. Pero aquí, Dios es el Padre, el fundamento y la fuerza de nuestra fraternidad. Que en esta Navidad redescubramos los nexos de fraternidad que nos unen como seres humanos y vinculan a todos los pueblos, que haga posible que israelíes y palestinos retomen el diálogo y emprendan un camino de paz que ponga fin a un conflicto que desde hace más de 70 años lacer a la tierra elegida por el Señor para mostrar su rostro de amor. Que el niño Jesús permita a la amada y martiriciada Siria que vuelva a encontrar la fraternidad después de largos años de guerra. Que la comunidad internacional se esfuerce firmemente por hallar una solución política que deje de lado las divisiones y los intereses creados para que el pueblo sirio, especialmente quienes tuvieron que dejar las propias tierras y buscar refugio en otro lugar, pueda volver a vivir en paz en su patria. Pienso en Yemen con la esperanza de que la tregua alcanzada por la mediación de la comunidad internacional pueda aliviar finalmente a tantos niños y a las poblaciones exhaustos por la guerra y el hambre. Pienso también en África donde millones de personas están refugiadas o desplazadas y necesitan asistencia humanitaria y seguridad alimentaria. Que el divino niño, rey de la paz, acalle las armas y haga surgir un nuevo amanecer de fraternidad en todo el continente. Y bendiga los esfuerzos de quienes se comprometen por promover caminos de reconciliación a nivel político y social. Que la Navidad fortalezca los vínculos fraternos que unen la península coreana y permita que se continúe el camino de acercamiento puesto en marcha y que se alcancen soluciones compartidas que aseguren a todos el desarrollo y el bienestar. Que este tiempo de bendición le permita a Venezuela encontrar de nuevo la concordia y que todos los miembros de la sociedad trabajen fraternalmente por el desarrollo del país, ayudando a los sectores más débiles de la población. Que el Señor que nace dé consuelo a la amada Ucrania, ansiosa de reconquistar una paz duradera que tarde en llegar. Solo con la paz, respetuosa de los derechos de toda nación, el país puede recuperarse de los sufrimientos padecidos y restablecer condiciones dignas para los propios ciudadanos. Me siento cercano a las comunidades cristianas de esa región y pido que se puedan tejer relaciones de fraternidad y amistad. Que delante del niño Jesús, los habitantes de la querida Nicaragua se redescubran hermanos, para que no prevalezcan las divisiones y las discordias, sino que todos se esfuercen por favorecer la reconciliación y por construir juntos el futuro del país. Deseo recordar a los pueblos que sufren las colonizaciones ideológicas, culturales y económicas, viviendo lacerada su libertad y su identidad, y que sufren por el hambre y la falta de servicios educativos y sanitarios. Dirijo un recuerdo particular a nuestros hermanos y hermanas que celebran la natividad del Señor en contextos difíciles, por no decir hostiles, especialmente allí donde la comunidad cristiana es una minoría, a menudo vulnerable o no considerada. Que el Señor les conceda a ellos y a todas las comunidades minoritarias vivir en paz y que vean reconocidos sus propios derechos, sobre todo a la libertad religiosa. Que el niño pequeño y con frío que contemplamos hoy en el pesebre, proteja a todos los niños de la tierra y a toda persona frágil, indefensa y descartada. Que todos podamos recibir paz y consuelo por el nacimiento del Salvador, y sintiéndonos amados por el único Padre Celestial, reencontrarnos y vivir como hermanos. Amén. 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 Gloria a Patria, el Filho y el Espíritu Santo. Profidelibus defuntis, en régimen eternan donais domine, et lux perpetua luce a Deus. Requejant impache. Amén. Con la bendición y la oración del ángelus concluye el mensaje natalizo del Papa Francisco y ahora nos disponemos a recibir la bendición urbi et orbi, que concede la indulgencia plenaria a quienes la reciben. Será el Cardenal Renato Rafael Martino, protodiácono de la Iglesia Católica, quien anunciará precisamente esta indulgencia plenaria concedida por el Santo Padre. El Santo Padre Francisco, a todos los fieles presentes y aquellos que reciben su bendición a través de la radio, la televisión y de las nuevas tecnologías de comunicación, concede la indulgencia plenaria en la forma establecida por la Iglesia. Oremos a Dios Todopoderoso para que conserve largamente al Papa en la guía de la Iglesia y conceda paz y unidad a la Iglesia en todo el mundo. Los santos apóstoles, Pedro y Pablo, de cuyo poder y autoridad estamos seguros, pueden interceder por nosotros al Señor. Por las oraciones de siempre, Virgen María bendecida, bendecido Miguel el Arcángel, bendecido Juan el Bautista y los apóstoles santos, Pedro y Pablo y todos los santos, puede Dios Todopoderoso tener piedad por usted, perdonarle sus pecados y Jesucristo le puede traer a la vida duradera. El Señor es mi potente y caritativo, les conceda legado, distribución y perdón de todos sus pecados. Un periodo de arrepentimiento auténtico y fértil, un corazón siempre penitente y mejore la vida, la piedad y consuelo del Espíritu Santo y la perseverancia final en buenas obras. Amén. La bendición del Dios Omnipotente, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo venga sobre ustedes y permanezca en esta casa de todos siempre. El Papa Francisco ha impartido la bendición a la ciudad de Roma y al mundo entero a través de la radio, la televisión y las nuevas tecnologías. Escuchemos. Renuevo mi salud de Navidad a todos ustedes, de una Santa Navidad, queridos hermanos llegados de Italia y de todos los países, también a aquellos que han sido y están en conexión a través de la radio y la televisión, las nuevas tecnologías. Les agradezco por su presencia en este día en el cual contemplamos el amor de Dios aparecido en el nacimiento de Jesús, este amor que favorezca el espíritu de colaboración por el bien común. Reviva la voluntad de ser solidarios y done a todos la esperanza que viene de Dios. Feliz Navidad, Feliz Santa Navidad Con este deseo del Papa Francisco concluye esta bendición a la ciudad y al mundo han sido las últimas palabras este 25 de diciembre solemnidad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En este momento nuevamente los cuerpos militares instalados y emplazados en la Plaza de San Pedro ejecutarán nuevamente himnos y honores militares al Papa Francisco al Colegio de los Cardenales al Cuerpo Diplomático y a todos los fieles y peregrinos que están congregados en la Plaza de San Pedro. La zona de la Plaza de San Pedro Ahora es el turno de la banda pontificia integrada por miembros de Gendarmería Vaticana que ejecutan el himno del Estado Pontificio. Recordamos que este himno es el himno oficial de la ciudad del Vaticano desde 1949 por disposición del Papa Pio XII. Es una marcha pontificia compuesta por el célebre músico francés Charles Rondon. Es un momento conclusivo de esta celebración del mensaje navideño del Papa Francisco y también de su bendición Urbi et Orbi. Con estos saludos y honores militares que ya van llegando a su término vamos también terminando esta celebración en la cual todas las personas que han seguido a través de la radio, la televisión y las nuevas formas de comunicación de las nuevas tecnologías han recibido esta bendición y también con ella la gracia de las indulgencias. Es el saludo de la Guardia Suiza Pontificia que también tradicionalmente custodia al Papa Francisco y a la Santa Sede. El Papa saluda a todos los fieles, a todos los presentes en la Plaza de San Pedro y a todos los teleoyentes que nos siguen a través de Mundo Visión y esta celebración que estamos concluyendo. Padre Manuel, el Papa Francisco ha hecho un recorrido y sobre todo ha centrado su mensaje en la fraternidad. La fraternidad que tiene que haber entre todos los miembros de la humanidad. Así es Renato, el Papa se ha centrado en tener presentes y hacer presentes los lugares, los países, las naciones donde los conflictos no dejan que florezca la fraternidad entre los seres humanos. Entonces este recuerdo es un recuerdo que muestra su preocupación por lo que sucede en el mundo y por lo que podemos los seres humanos contribuir a la paz y a la concordia. A nombre del Padre Manuel Cubías y de Renato Martínez los agradecemos a todos los oyentes en Mundo Visión por haber acompañado esta transmisión. Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Fin de la transmisión. Laudetur Jesucristo. Laudetur Jesucristo. Laudetur Jesucristo. Laudetur Jesucristo. Laudetur Jesucristo.